Con 25 años, Michel Servan ganó numerosos premios en el Uruguay y representó al país en distintas instancias internacionales. Apuesta al diseño de autor y concretamente a la moda slow. ¿Qué es la moda slow, Michel? Bueno, la moda slow se centra en muchas cosas. Por un lado está el comercio justo, que implica que todos los que están en la cadena de producción atrás de una colección slow son respetados, trabajan en buenas condiciones. Eso es como muy importante. Después, por otro lado, el diseño slow le da mucha importancia a los procesos de diseño, como de tomarse su tiempo, de dejar un ritmo y dedicarle a la colección. Así también salen colecciones que priorizan la calidad en vez de la cantidad. ¿Eso tiene que ver también con tu decisión de hacer moda de autor? Sí. Sí porque yo me centro mucho en el concepto de la colección. Y me gusta cada prenda dedicarme a hacer la textura, el estampado, como desarrollar esa investigación previa. A mí es lo que más me encanta. ¿Y se puede ver alguna de las colecciones? Sí, claro. Por ejemplo, esta colección, que fue mi colección de ingreso, se llamó Remiendo. Y fue como... La idea era valorar, revalorizar el remiendo a mano. Claro. Y eso lo hiciste vos. Sí, este lo hice yo. O sea, el bordado, digamos, lo hiciste vos a mano. Sí porque son técnicas que tienen mucha personalidad. Y de repente yo sentía que si lo entregaba no iba a hacer lo mismo, como que no iba a tener como ese sentimiento que está atrás de cada remiendo. Por ejemplo, esta que es de Livella, que es una colección que presentó en Lumina, que está hecha todo con sedos reciclados, bordados a mano. Lumina es un evento de Punta Carreta Shopping. Sí, de Punta Carreta Shopping. Donde ahí obtuviste un premio. Sí, una mención especial. Y gracias a eso, también esta colección se desfiló en la Bafwick. Eso es en Buenos Aires. En Buenos Aires, la Semana de la Moda de Buenos Aires, sí. ¿Y esto tiene unos brillos? ¿Qué es exactamente eso? Estos son CDs y DVDs cortados a mano y cosidos entre dos gazas. O sea que son trozos de discos compactos, digamos. Sí. Mirá, acá se ve mucho más. Esto es un vestido todo de gazas. ¿Viste cómo brilla? Los críticos de moda sostienen que tus colecciones se basan en ideas fuerza que son muy, muy definidas. ¿Cuál es el concepto con el que trabajás? ¿Cómo se hace una colección de moda? Bueno, yo empiezo eligiendo el tema que voy a tratar y después investigando todo lo posible ese tema. Y me permito irme por las ramas y todo. Pero todo lo anoto. Porque si no, no llegas nunca a la idea que querés concretar. Entonces, por ejemplo, yo uso un libro que les llevo a todos lados y que voy anotando cosas, partes de textos que me despiertan algo o conceptos, ¿no? Y ahí empiezo a pensar los materiales asociados, las texturas, los colores. No sé, por ejemplo, si el concepto fuera libertad, ¿no? ¿Qué color lo asociás con la libertad? ¿Qué textura? ¿Cómo hacer algo tipo súper apretado o algo más suelto? ¿Para qué se utiliza ese libro que estás mostrando? Bueno, este es un informe que detalla, a diferencia del otro, que es como el libre proceso que mostré antes, es más conceptual. Este baja a tierra la colección. Ya aparecen los bocetos, la tela que se va a usar. ¿Vos pensás en una mujer concreta cuando haces el diseño o haces cosas que a vos te gusten? No, pienso, al principio, cuando hice las primeras colecciones, que en realidad eran como para un concurso y la otra era de egreso, no pensé como en una mujer concreta. Pero hoy en día sí, o sea, tiene que ser comercial, tienen que querer usar algo muy experimental. Puede ser muy admirado y me pueden dar felicitaciones, pero no lo van a llevar. Y estas son hojas de verdad, digamos, o sea, no son dibujos. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Lo que hago es aplicar, en este caso, aplico la tinta, la expongo al sol y después de un tiempo lo saco, lo lavo y queda ya pronto. Michel Servan obtuvo en 2013 una mención especial en Lumina 7, un evento de Punta Carreta Shopping, lo que le permitió presentar una colección en Bafwick, la semana de la moda más importante de Buenos Aires. Ese año, también obtuvo el premio Mejor Pasarela en Mowick, la semana de la moda de Montevideo, por el cual fue becada para realizar un curso en Italia, en el reconocido Instituto Marangoni. ¿Hay en Uruguay, que es un mercado chico, un público suficiente, digamos, porque hay como un auge en este momento de la moda de autor? ¿Hay un público suficiente como para que le dé trabajo a todas las personas como vos que están trabajando en estos temas? Sí, yo creo que sí, por algo opuesto a esto, pero sé que es un nicho, ¿no? Creo que cada vez, por suerte, como, bueno, está de moda el diseño como de autor uruguayo va a crecer más. ¿Todas tus prendas son únicas o hay algunas que se repiten? Bueno, en ese sentido, cuando hay algo como súper artesanal, sea un estampado de este estilo o un bordado, nunca va a ser igual. Puede tener el mismo corte, pero encima los detalles, la parte más artesanal es lo que va a distinguirla de cada una. Pero bueno, también después tengo prendas más básicas que esas, sí, de repente hago más cantidad, pero no son como tan especiales como esta. En 2014, Michelle Cerván representó a Uruguay en la primera edición del mercado de industrias culturales del sur, en Mar del Plata, y en la semana de la moda slow de Santiago de Chile, donde presentó su colección serrana. Michelle es egresada de la Escuela Universitaria Centro de Diseño y de la Escuela de Pablo Jiménez. ¿Y cómo está Uruguay en el mundo de la moda? Hay países que están muy identificados. O sea, ¿el diseño posiciona a las ciudades, posiciona a los países? Posiciona a la política. El diseño es política, básicamente. Uruguay creo que tiene intenciones, simpatiza con un cambio, pero es difícil. Todavía no se plasmó, decís. Yo creo que se está trabajando mucho porque hay mucha gente talentosa y que está empeñada en que esto, de alguna manera, Uruguay se posicione en el mapa del diseño y detiene en muchos lados el diseño, no solamente es un diseño de un producto, sino también de un pensamiento. Pero llevándolo a lo que es indumentaria, a lo que es el producto en sí, un mueble, un accesorio, creo que es lento porque la industria tampoco nos ayuda mucho. Como no hay el desarrollo industrial que se requiere, también se ha quedado un poco en el tiempo. Pero bueno, considero, soy optimista y por eso es que estamos nosotros colaborando, aportando nuestro granito de arena, es que la gente tenga curiosidad y tenga ganas de expresarse. Es mucho más que la imagen, el diseño aporta valor agregado y posiciona a los países en el mundo. Uruguay busca insertarse en este mercado internacional apostando a los estándares de calidad. ¡Suscríbete al canal!